Hola comunidad mascotera, ¿cómo están? En algunas regiones hace mucho calor y por este mismo motivo la gente piensa que cortarle el pelo a su mascota le va a ayudar o le va a beneficiar pero hay problemas si tú llegas a rapar a tu mascota no pasa nada si le cortas el pelo o se lo rebajas pero si tú se lo rapas, o sea, se lo cortas casi pelón puede llegar a provocar daños en la piel de tu mascota hay que tener en cuenta que el pelo del perro y del gato tienen una función protectora los protegen del frío y del calor y de algunos contaminantes que hay en el ambiente pero si tú tienes pensado, por ejemplo, un perro de raza Schnauzer si tienes pensado raparlo por completo tienes que saber que puedes provocarle mayor daño los perritos como el Cocker Spaniel lo que viene siendo el Schnauzer que son perritos que se les corta prácticamente pelón lo que viene siendo la parte del lomo pueden llegar a sufrir quemaduras te voy a pasar una imagen para que la veas cómo se observa una mascota con una cámara térmica en cuanto a lo que viene siendo en lugares donde tiene pelo y lugares donde no hay, por ejemplo, el labrador hay gente que tratan de... perdón, el Golden porque la verdad es más de pelo corto el Golden que es de pelito largo hay gente que tiene la... pues no sé cómo decirlo pero les cortan el pelo como león si se lo rapan todo lo que es la parte del lomo y la parte de lo que es enfrente se lo dejan bombacho como si fuera melena y eso pues puede perjudicar la mascota de hecho la imagen se observa en el caso de un Golden entonces no cortes el pelo o no se lo cortes pelón si no lo rapes rebajaselo, a lo mejor eso le puede ayudar pero jamás se lo vayas a rapar porque el pelo protege a la mascota aunque nosotros pensemos que por tener mucho pelo la mascota va a tener complicaciones pues esa es una manera de pensar de nosotros pero sabemos que la naturaleza tiene su sabiduría y que los perros normalmente mudan de pelo ¿por qué? porque cuando hace frío a los animalitos les crece pelo grueso lo cual los va a proteger del frío y cuando hace calor todo ese pelo grueso se cae se le elimina se muda de pelo y le sale pelo más delgado que tiene la función de protegerlos de los rayos solares para evitar quemaduras lo que se recomienda en este tipo de casos cuando tienes una mascota de pelo largo y no lo quieres rapar y quieres evitar que tenga calor es cepillarlo todos los días todos los días para eliminar el pelo muerto y que no se hagan rastas y que vaya a tener mucho pero mucho calor si tú lo peinas todos los días el pelo pues empieza a tener ahí sus espacios en donde pueda entrar el aire y la mascota pueda tener pues algo de fresco pero nunca nunca lo vayas a rapar mejor cortale el pelo que quede como a uno o dos centímetros en el caso del Schnauzer en el Cocker Spaniel o en el perrito que es el Pastor Inglés o el antiguo Pastor Inglés también conocido como Botai mejor todos los días peinalo para evitar que vaya a sufrir de mucho calor entonces recuerda no cortar o no rapar el pelo a tu mascota porque puede ser más dañino que de lo que tú piensas si es un perrito que está adentro bueno a lo mejor no hay mucho problema pero aún así la sensación térmica aumenta en el caso de las mascotas si te gustó la información ya sabes que hacer dale pulgar hacia arriba comparte la información con tus amigos y familiares no te olvides de suscribirte a mi canal de Youtube y de seguirme en redes sociales recuerda que esos consejos te doy porque tu médico veterinario soy hasta la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video.